Hola, estamos hoy día en el terminal Estamos buscando un bucecillo que nos lleve al mirador del cóndor La gracia es tratar de ver al cóndor Vamos a ir en bus y regresamos Acabamos de llegar al mirador del cóndor 8.53 Ahí está A ver Ya pues Miren cuántos cóndores Miren cuántos cóndores En pleno vuelo Ya nos podemos ir retirando ¿no Oscar? Ahora iniciamos el viaje pedaleando como dios manda Y no va a ser fácil eso si les puedo asegurar Bueno ya estamos iniciando el regreso A Chivay Van a hacer una buena cantidad de subidas De bajadas Y no va a ser muy sencillo que digamos ¿Usted qué opina señor Oscar? No va a ser fácil Pero lo chévere es que hemos chapado a los cóndores en pleno vuelo ¿no? Y a 3 todavía Con los otros cóndores que bajaron a atacarnos ¿no? Y me he ahorrado esos cóndores pero bueno Ya pues Oscar tenemos ganado en el camino ¿qué hacemos? Pucha ¿Y qué opción tenemos? A ver yo me arriesgo primero a ver si no reaccionan mal conmigo Miro vaca Buenas 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 Parece que no Buenos días señor Oscar está pasando el agüita ¿qué hacemos? Pasamos Pasamos nomás Ya pues será Me salpicaba un poco Y uno que se juraba la gran cosa poniendo botellas rotas encima de las paredes Acá nos ponen cactus No creen en nadie acá 100% natural B B B Buenos días B Ahí está me respondió Oscar Digan hola Digan hola Buenos días Buenos días Buenas 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 Cuenta Hay una Buenas Deberíamos Por Margarita ¡Ah! ¡Pinchó yo! Chiquito, ese de acá. El que se viene si es bravo. ¿No viene Huayco, Óscar? ¿Seguro? Ya, pues, pasemos. Vamos a un túnel medio bravo, ¿es esto? Óscar, ¿a dónde nos estamos yendo? ¡Ah, su macho! Deja que se acostumbren los ojos. Voy a prender la luz trasera de mi casco por si acaso. ¡Ah! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Funcionaron las luces? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Flick! ¡Ya está! ¡Salimos a un nuevo mundo, Óscar! ¡Ah! ¡Ah, su macho! ¡Mis ojos, mis ojos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¿Óscar, quieres hacer un poco de maca? ¡Ah! 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 Acá es donde se desprendió un medio trozo de cerro, creo o algo así porque se ha llevado medio pista. ¡Ah! 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 hasta por allá está ahora sí, llegamos a Maca los señores chivitos, chivito chivito. ¿tú no querías tu Maca Oscar? ya pues buenas buenos días buenos días esta es la placilla municipalidad distrital de maca buenos días ahora sí saliendo de maca buenas y ese burrito está esperando al dueño estamos pasando por el arco de achoma utilizamos el agudilla está bonito el hotel ok, para venir a descansar acá puede ser aquí hay sus cóndores sus llamitas, alpacas etc ah llegamos al yanque llegamos al yanque ya estamos cerca de Chivay está para allá me traes un cerrito chiquito ahí está nos falta poco ya vamos a llegar fácil en una media hora uff, ha estado exigente para qué para qué así que está el rocón miren ese rocón sumacho eso sí que era una roca ya casi Oscar ya casi llegamos llegamos al fin Oscar llegamos ya pues ya llegamos ahorita ya nos vamos al hotel y aquí voy a darme una buena ducha estoy bien cansadillo y tengo hambre también ya quiero almorzar dropping chau y y y y